¿Cómo te sentiste cuando llegaste a la meta? Estoy muy contenta por la marca más que todo y nada, ahora a esperar lo que viene, la serie de 100. Esas milésimas de segundos corriendo, viendo que ya llegabas, ¿pensabas que ibas a romper también el récord? No sé, yo di todo, quería el récord y bueno, di todo en la carrera y miré el reloj y fue como un alivio por una parte, pero bueno, esperé bien el tiempo oficial, fue la marca, así que, linda experiencia. Sí, la fe la tenía, tenía confianza, pero bueno, después con los nervios y todo, como que te suma mucho.